Un video y un saludo a Gustavo que me trajo esta memoria RAM CoreSide DDR2 con luces no sé si no no he probado nunca, de 1GB cada una y también me trajo esta RAM DDR2 de 4GB cada una, en total tengo dos, son 8GB, son 8GB DDR2 a 800MHz y estas son DDR2 de 1GHz pero con RGB parece que fuera, super bonita, voy a probar esta porque las de acá no son compatibles con la placa porque la placa esta soporta 8GB nomás, la voy a montar en una Avid AN-M2HD, es una placa que ya prácticamente no existe porque la Avid dejó de fabricar placa ya, una AMD ATLON x2, 4200, un disco duro, una tarjeta también, antigua, quiero probar las RAM a ver que tal y si funcionan, le voy a colocar un cooler, que este cooler lo tengo hace tiempo, un amigo me lo trajo, es chino porque no sé, la marca es rara, bueno y voy a montarlo a ver como queda, quedara bonito, no sé, funcionará, no sé tampoco, ya, vamos al armado bueno, lo primero que voy a hacer voy a colgar la pasta, para el procesador, en forma de gusano, no sé como le queda llamar, son más de gusano, digo yo, o lombriz, o de caquita, o lo que sea está, no sé como leked, lo digo que no tiene que recordar la pasta, y no se cerra de holding, optimism, no se cerra de thời a who injustice, con que cumplió el cerubbón por el pcr, un disco bueno , ahí están Voy a poner una tarjeta wifi, una tarjeta wifi por si quiero navegar. Bueno y se ve bien en computador antiguo, un dinosaurio, un dinosaurio. Vamos a conectar la fuente. 500W. Genética no voy a mostrar la marca porque la marca empieza con P. P, P y ya listo. Bien, empieza esa lectoria. El conector CPU. Un disco duro Samsung, antiguo. De 2007 más o menos. SATA. El cable SATA. Lo conecto mal. El disco duro. No, no me gustó. Ahora en revés mejor. Para poder girarlo. Listo. Esta fuente no tiene... Tiene puro molecular para buscar un adaptador. Espero por lo menos se ve bien. Que no vea esas luces como alumbran. Ya, aquí tengo el adaptador. SATA. No me convence este cable, pero este cable no le tengo mucha fe. Porque suelen ser malos, pero igual. Vamos a probar. Vamos a conectarlo. Ya, listo, listo, listo. ¿Qué nos falta? El BGA. El BGA. El BGA. La verdad, la verdad no sé si funcionará. Pero... Bueno. Esta placa la tenía guardada hace tiempo. Esta placa es mía. Y... Tengo la memoria round de DR2, pero... Simple. Como tipo... Genérica se podría decir. Tiene luz. Tiene luz. En el de control... Power. Ahí prendió. que hermosa la ram necesito un teclado bueno ahí está amigos vamos a apretar el F1 ahí van cargando la ram las luces son cuando cargan bueno ahí está amigo, ya voy a instalar dos ram más pero de la... común y corriente a ver cómo trabaja quiero hacer una locura, quiero probar un... dos giga en ram a full trabajan a full sin parar bueno ahí le instalé dos ram más, en total son 4 giga vamos a ver cómo funciona aquí está mi plataforma de ensayo que siempre... cuando haga un vídeo la muestro en el pvc después voy a hacer un vídeo de ella como hacer una en el pvc voy a tomar temperatura 30 la memoria ram 20g solamente quería probar esta ram de eso se trata el vídeo y con esta la cámara de Avid AM2 voy a comprar una placa 775 para probar la ram de DR2 las quiero probar las 4 las quiero probar todas bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo y voy a seguir haciendo más vídeos voy a seguir haciendo más vídeos reparaciones tengo varias pero todavía no las hago más adelante voy a comprar el procesador AMD el Atron 6000 más para probar esta placa o un Phenom también puede ser o cualquier otra persona ando comprando uno y eso sería todo muchas gracias